Música Me demostraste que no necesitas llevar tu misma sangre para que me quieras como un hijo cuando me equivoco me ayudas cuando dudo me aconsejas y siempre que te necesito estás por todo lo que hiciste y haces por mi gracias papá Y él tiene dos apodos el más conocido es Pichi que él tenía un compañero en Flandria que cuando apenas se conocieron le preguntó cómo se llamaba y de dónde era le dijo que era de Campana, que él nació en Campana y asoció con el Pichi Campana un jugador de básquet y le dijo bueno, le comentó el Pichi Campana el basquetbolista y todo y le dijo te voy a empezar a decir Pichi y quedó Pichi, Pichi y hasta el día de hoy que es Pichi y el otro apodo es Pololo pero ahí lo conoce solamente la gente de Campana en Campana, vos vas a Campana y preguntás por Pichi Mercier te lo van a reconocer por Mercier pero decís el Pichi y no te van a saber decir o sea muy poco te lo van a saber decir le preguntás por Pololo y lo conocen todo es un apodo que le quedó del padre al padre le decían Pololo era muy conocido por el barrio y cuando nació él quedó como no Pololo Junior pero le quedó Pololo y le quedó el apodo hubo esa Campana y es el Pololo Mercier para ello no es Pichi Mercier, es Pololo Mercier me contaba que cuando era chico no tenía plata para irse o en colectivo o en ese momento nada y se iba hasta la ruta se iba caminando hasta la ruta no sé, me contó cuánto era pero tenía un largo tramo hasta la ruta y a los autos que paraba hacía dedo hacía dedo, había alguno que ya lo conocían sabía más o menos el horario y lo llevaban al entrenamiento lo llevaban como si nada hacía dedo, se iba dedo pero lo bueno es que no perdió la humildad que él va en auto y por ahí lo reconocen en la calle mismo y le dicen Pichi Pichi y frena y le saluda yo recuerdo que él jugó en Flandria, en Morón pero no tenía participaciones destacadas porque si grupalmente no lográs algo es como que es muy difícil que te destaques vos o que pegués un salto de calidad bueno, como logramos el título acá y ante tanta adversidad bueno, a los dos nos fue bien a partir de ahí me acuerdo que coincidimos en el torneo de 2005-2006 llegamos juntos con Stagliano de técnico que fue quien nos fue a buscar y pudimos hacer una campaña de esas que quedan en la historia que logramos el único título que tiene el club en 110 años entonces yo recuerdo que ese equipo venía de un golpe muy grande de haber perdido una promoción con Chacarita y que parecía que no se reponía más y bueno, llegamos en una situación difícil armamos un buen grupo, un buen plantel y lo coronamos con un campeonato que fue lo más grande que tiene que tiene este club en ese periodo de tiempo en 110 años de historia yo lo que más me acuerdo de él es que en el segundo semestre o sea, lo que fue el 2006 es donde más explotó su juego en el primer semestre arrancó jugando a veces de 4 y después cuando encontró la posición de 8 que fue el lugar donde mejor rindió en el club y donde más lo hizo destacarse bueno, ahí fue el momento del boom es más, recuerdo que le hicieron una bandera que decía Mercier tres pulmones y bueno, ahí es como que su figura dentro del equipo se hizo muy importante su juego creció y él se fue dando cuenta que podía mucho más de lo que daba entonces ahí es donde empezó creo que su carrera ascendente acá en el club y en su carrera profesional cuando Mercier pasó a Argentina Junior yo no sentí nada la verdad es una decisión personal yo no lo haría pero que lo haga otra persona tampoco lo tomo como algo malo es un crecimiento deportivo tiene todas las puertas abiertas igual él no se cerró ninguna puerta por tomar esa decisión por lo menos acá en Platense lo recuerdan muy bien y en Argentina no hay que hablar pero bueno, yo no hubiese tomado ese riesgo pero lo aplaudo porque a él le salió muy bien no a todos le sale bien igual y la gente un poco lo resistía pero creo que como en ese momento por hoy Platense estaba en el ascenso tampoco les importó mucho a la gente y a medida que después fue rindiendo menos todavía sí, porque él siempre fue respetuoso tanto con la gente de Platense y también le ha dado mucho entonces como con la gente de Argentinos así que eso lo maneja muy bien a partir de empezar a conocerlo en el día a día y demás fue de gran aporte la llegada de él por el hecho de lo que se consiguió y lo que vino después la figura de él tanto como la de Orti en su momento fueron claves para que se hable del mejor doble 5 del país en un equipo como en Argentinos en ese momento es porque algo demasiado bueno estaban haciendo entonces la verdad que de más decirlo el aporte del Pichi en este caso en ese equipo fue muy importante tanto él como Orti eran por ahí la dupla que todos querían tener de hecho San Lorenzo la vuelve a tener y creo que en el 2010 a no ser por ellos que lograron una dupla o que hicieron una dupla tan particular tanto el Pichi como Orti se juntaban jugando en el medio y la pelota si no pasaba por uno de ellos dos nosotros no hacíamos nada cumplimos el partido 100 puntos en Argentinos y nos dieron la remera a los dos y bueno después cuando jugamos con San Lorenzo también gancho argentino nos dieron la plaqueta y a los dos con Genti pero bueno creo que hemos hemos vivido cosas juntos que nos hace una gran amistad salió campeón con Argentinos en el 2010 salió campeón y al poco tiempo nos fuimos para Arabia Al Názar se llamaba el club era con Gustavo Costas estuvimos durante seis meses y cuando terminó todo con Al Názar lo llama Diego nos fuimos con Maradona para el Guasal nos fuimos para Dubái bueno y después de Dubái fue cuando vinimos para San Lorenzo y la verdad que salir campeón con San Lorenzo en ese momento no nos imaginábamos porque obviamente estábamos en Argentinos y uno cuando cuando se va del club rara vez piensa que va a volver a compartir con un compañero o con un amigo más que nada y bueno tal es así que con Pichi tanto cuando estábamos en Argentinos concentrábamos juntos y acá en San Lorenzo también concentrábamos juntos o sea que hace años que prácticamente vivimos juntos me dice por él algunos me cargan me dicen que oveja prósperis me dicen de los dos de oveja pero viste como están los dos pelados me dicen de los dos de oveja a Franco no lo podemos joder mucho porque a veces se enoja y está medio grandote siempre que que está Pichi dentro de un equipo creo que el equipo tiene a alguien muy inteligente adentro de la cancha que te lee el partido desde parece que tiene una cámara desde arriba porque te lee todos los movimientos tuyos y los de la misma compañera jugador que entiende muy bien el juego muy táctico entiende muy bien la hora de los relevos y así como transmite mucho en el hecho de de hablar o de la comunicación entiende también muy bien cuando uno le dice una cosa eso es una de las virtudes las mejores virtudes que tiene para que algún día nos podamos cruzar o que él tenga la deferencia de volver acá que acá lo quieren tanto y lo vamos a esperar con las puertas abiertas y ojalá que se pueda dar como persona una persona muy tranquila laburador a full y con muchas ganas y como persona es raro es por ahí tiene esos días malos que no quiere hablar con nadie pero después tiene esas cosas que que se levanta conmigo por lo menos cada vez que se levanta una concentración de buen humor tomamos mate a morir los dos juntos mano a mano charlamos de todo y creo que es una gran persona por eso también como decíamos antes creo que de los clubes que él jugó siempre se fue bien y recordado por la gente como persona es increíble yo ya se lo dije mil veces dije que es mi ídolo que es un ejemplo a seguir totalmente y y y y y y